Nena, te invito a pasarla bien, baby, tus ojos de mal a mí me matan, en la disco vamos a amanecer. Feliz cumpleaños, a mí me han datido que es tu cumpleaños, ¿o no? ¿Cuántos años? ¿Celebrándole al Mr. Juerga? Claro. ¿Has venido por el baby o por tu cumpleaños nada más? Mi hermano, ¿Huacayo Pone? ¡Huacayo Pone! ¡Huacayo Pone! Yo soy su baby, ella es mi mami bella, le gusta loca, tu estilo es mujer fina, sobresale, ella sabe que está por encima y como yo tengo mi vida. Gente de cadena de televisión, Mr. Juerga y Huacayo Pone. El día de hoy estamos con el baby Hugo García, así que ven para acá, Carlito va a hacer el plato. Mi querido, un poquito de García comentaba, bienvenida a Huacayo, esa es la segunda vez que viste. Mi segunda vez que estés acá, de verdad, de poder regresar a un lugar tan querido como Huacayo. La gente es muy amable, muy emocionadora. El único problema es que siempre me manda factura la altura, la altura. Siempre, obviamente, llegando y presentándote para toda la gente de Huacayo. Sí, 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 yo había un niño a hacer un show, a algo o soy, a que la gente se la dite, ¿no? ¡Huacayo! 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 Un saludo para todas las chicas locas que están por tu llegada, de Huancayo, de La Oroya, de Chachamay, de toda la región Cuní que nos está viendo. Un saludo a todas las chicas de Huancayo y de todos los alrededores. Espero que les guste el show de hoy día y agradecer a la escoteca Víctor Fuega por poder hacer que estén bien acá. Juan Cayo pone un saludo. Juan Cayo pone. 1, 2, 3, 1, 3. Vale. Si no es una hija, podrás quedar acá. Y te trabo de ojos. Un saludo a las chicas. Agarra. 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 ¿Dónde está la chica que quiere hacer el truco con Rubo? ¿Dónde está la chica que dice yo lo hago? ¿Dónde está la chica que está ahí? Levanta el poquito que quiere, levanta, levanta lo que tú quieras Bueno, lo vamos a poner, lo vamos a poner, lo levanta un poquito ¿Quién quiere decirle a Hugo García? ¿Dónde lo va a ver, ah? Hugo eres muy, muy lindo y de verdad eres un gran, gran competente, la verdad Muchos destinos ¿Algo que quiere decirle al Baby Hugo? Eh, que es un hermoso Lo quiero mucho Ya saben chicos, de lunes a domingo, el mejor programa de todos Juan Cayo Ponte, me lo dice tu amigo Hugo García Juan Cayo Ponte, me llámala